En la fábrica X-Robots en la ciudad costera de Dalian, China, los ingenieros desarrollan robots humanoides con un objetivo, mejorar las expresiones faciales y las emociones. Máscaras de silicona hasta el cuello yacen esparcidas en una mesa junto a brazos y pies de silicona, mientras las cabezas desmembradas están en expuestas y los robots humanoides, en varias etapas de su construcción, se hallan cerca de la mesa de operaciones y que comparten en el mismo espacio los diseños de los robots, que adornan una pared. Tenemos nuestros propios equipos de software y algoritmos, dijo el director ejecutivo de X-Robots, Diboyan, añadiendo que los robots humanoides son el modelo más complejo de productos robóticos. Hay muchos modelos básicos y algoritmos que son comúnmente de código abierto, que todos usan. Sin embargo, nosotros nos centramos más en cómo habilitar a la inteligencia artificial, ahí, para reconocer y expresar expresiones y emociones. Mientras que una técnica, que trabaja en el proyecto, mueve su cabeza, sonríe y saca la lengua, un robot humanoide imita su movimiento gracias a pequeños motores instalados en varios espacios de su cabeza. El modelo que estamos haciendo es multimodal y capaz de expresar emociones. Puede percibir el entorno circundante y producir retroalimentación facial apropiada, dijo Lee. X-Robots afirmó que se tarda de dos semanas a un mes en producir un robot humanoide, con precios que van desde 1.5 millones de yuanes hasta 2 millones de yuanes, entre 193.000 y 256.000 euros. El propósito principal de los robots de la compañía hasta ahora es para exhibiciones en museos, uno de los cuales la empresa ha instalado en el mismo edificio que su fábrica. Mirando hacia el futuro, Lee cree que los robots humanoides tendrán un papel más importante en las industrias de la salud y la educación. El asesoramiento psicológico y la salud son ciertamente escenarios de aplicación futuros. Actualmente, estamos realizando investigaciones relacionadas, como el tratamiento auxiliar y la detección preliminar de trastornos emocionales y psicológicos, dijo Lee. Además, creo que la interacción emocional tiene aplicaciones más amplias en campos de servicio, como aquellos dirigidos a los niños.